El grado de Relaciones Laborales es de carácter multidisciplinario, de modo que con la gran variedad de materias al tratar hay una buena base de futuro y distintas olidas profesionales muy interesantes. Yo considero que se encuentra caballo entre AD, Derecho y de alguna forma de Economía y Empresa. La manera en que se estructuran las asignaturas facilita la comprensión de la materia, aunque hace falta remarcar que esta no es de una complicación extrema. Es un grado en el que se tiene que ser constante con la feina, de manera que cuando llegues a los exámenes no vayas muy apurado o apurado. Por otro lado, si te preocupa el nivel de matemáticas no tienes por qué, ya que, como mucho, se asume que se tiene el nivel de cuarto de la ESO y con nociones de lo que se ha hecho en bachillerato, pero no es algo fundamental para superar la carrera. ¿Tienes curiosidad por saber cómo funciona el mundo de las relaciones laborales? ¿Estás buscando unos estudios que te garanticen un elevado porcentaje de integración en el mundo del trabajo? El grado en Relaciones Laborales que ofrece la Universidad Autónoma de Barcelona te ofrece la posibilidad de formarte para entender cómo funciona el mercado de trabajo desde distintos puntos de vista y facilitar la integración laboral de la persona estudiante en multitud de entornos profesionales. Así, por ejemplo, el derecho del trabajo y de la seguridad social, la sociología de las relaciones laborales, la organización de los recursos humanos en las empresas o la psicología social son algunas de las disciplinas que se abordan, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, durante el grado en Relaciones Laborales. Asimismo, la Universidad Autónoma de Barcelona ofrece un programa de prácticas curriculares a partir de convenios de colaboración con alumnos que ocupan puestos de responsabilidad, circunstancia que facilita la colocación profesional de los alumnos y alumnas. Si tienes interés en conocer cómo se estructuran y regulan las relaciones laborales y buscas unos estudios que te permitan incorporarte en el mercado de trabajo con garantías, el grado en Relaciones Laborales que ofrece la Universidad Autónoma de Barcelona es la mejor opción.